Hay quien habla de la rumba, sin motivo y sin razón Hay quien habla de la rumba, sin motivo y sin razón Ae, rico y amor Que le ven, que le ven, le van a lavar Ae, rico y amor Si en Amalia tengo amigos, y hay en los sitios también Por eso siempre consigo lo que quiero allá en Belén Desconozco su vaivén, allí soy muy distinguido También soy muy conocido en el barrio de Atare Dilo Ae, rico y amor Ae, rico y amor Oye bien, oye bien, oye bien Si me remonto en mi campo, a pegado llegaré Oye y allí también gozaré, oyendo a los cantadores Echando su boca a flores, como bien claro se ve Ae, rico y amor Ae, rico y amor Desde el final te diré Que Caraguao es la clave Que el cerro tiene la llave de los buenos cantadores Que en Cayo o esos señores me quieren a mí también Pueblo nuevo te diré Tierra donde yo nací Por eso te digo a ti que nunca te olvidaré Oye y lo Ae, rico y amor Ae, rico y amor Yambú yambú que me muero Ae, rico y amor Y yambú, paloma arriba Ae, rico y amor China linda yo te quiero Ae, rico y amor Yambú, yambú, yambú Ae, rico, yambú Vamos a cantar, vamos a bailar Ae, rico, yambú Mi yambú de tiempo es pañar Ae, rico, yambú Mi yambú no se vacuna a tu vez Ae, rico, yambú Mi china con dientes de oro Ae, rico, yambú Viva Malia, viva Italia Ae, rico, yambú Yambú, paloma, ni va Ae, rico, yambú Yambú de los cajones tuve Ae, rico, yambú Mi yambú es para gozar Ae, rico, yambú Yambú, yambú, yambú Ae, rico, yambú Yambú, caballero Ae, rico, yambú Mi china linda de mi vida Ae, rico, yambú